hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenidos para ver una revisión de este post del decathlon ahora le quitaremos todas las etiquetas y demás porque decathlon se une a la moda del edf vamos a verlo bien pues aquí tenemos este post y dc que como hemos dicho decathlon se ha unido a la moda y dc y nos trae este pequeño post que ahora quitaremos las etiquetas y esto porque claro no vamos con todas las etiquetas aquí viene el nombre x access pouch xs daily el daily de EDC de daily everyday carry y pues trae dos bolsillos frontales que están muy bien ahora iremos con una cosita a ver que cabe pues un ganchito para meter las llaves un par de bolsitos en este lado aquí otros dos muy bien compartimentado para nuestro EDC no para llevarlo si queremos llevarlo en un sistema mole por si queremos llevarlo al cinto una por una pequeña trabilla y oye para mí me ha gustado mucho la verdad que esto de que el decathlon parecese que siga los vídeos de el EDC pues lo tiene la sección de caza eso sí pero bueno oye está muy bien vamos a quitarle la etiqueta que no se le ha querido quitar hasta hacer el vídeo vamos a sacar las tijeritas de la wave y vamos a ver quiero quitar esto a ver que mirad a la cámara y muy bien la etiqueta que con esto te hace otro desde calón no haga tanta etiqueta y vamos a quitar esta esta como siempre será más fácil ahí quitamos los pelillos y lo dejamos por aquí guardadito para luego tirarlo a la basura y bien ya que tenemos la wave aquí a mano vamos a hacer la cerrar mal perfecto mi web que sabéis que me acompaña muchas veces por instagram lo sabéis y se puede meter por ejemplo aquí en el bolsillo grande de hecho no cabe y el pequeño lo podríamos usar para meter veis las lo que cabe si cabe no bien aquí llevaríamos con nuestra multi herramienta aquí las las puntas de él una linternita podemos meter a ver si supiera o cupiese todo a ver la warrior mini 3 que es una linternita grande para ver la que he estado llevando estos días no he estado escribiendo nadie al instagram por cierto y aquí delante que también tiene dos bolsillos podríamos meter un bolígrafo ahí hemos apretado no pero bueno podemos aprender a meter aquí abrí el teléfono el bolígrafo muy justo muy justo yo creo que vamos a meter dentro el bolígrafo si cabe aquí dentro vale y nuestra navajita que a ver si hago un vídeo que esto me lo hizo el amigo Moisés la verdad que le tengo mucho cariño lo uso bastante para llevar el space pen y esta salamandra que es muy finita que para llevarla aquí llevaríamos un elemento de corte estupendo a ver si quiere entrar se me ha apretado eh si llevas cosas dentro es más complicado pero depende de lo que metas también a lo mejor o aquí a lo mejor y si llevas menos cosas dentro pues las puedes poner aquí fuera los bolsillos son justitos eh aquí dentro pues mira ya poníamos un kit que esté yo creo que perfecto a falta de un mecherito también se podría meter por aquí uno de estos chiquititos o el cipo aquí yo creo que iría muy justo no un cipo si podría cabe aquí pero bueno a ver si no cerrando queda ahí vamos a hacer juego oye pues sí pues entra cabe y llevaríamos ahora sí un montón de cositas eh oye la verdad que para llevar esto en el bolso bien organizadito pues estupendo un buen organizador para nuestro everyday carry que no confundamos con como digo muchas veces no confundas esto con un un kit de de supervivencia porque no lo es esta navajita que está muy bien la verdad que este de pistón pero es muy ligerita muy finita a mi me gusta mucho y el poster es magnífico esto si que lo llevo yo al bolsillo y es estupendo esto que ya le digo al moi que me lo hizo aquí que pone el job bushcraft y esta navaja todavía no le he hecho revisión a ver si se la hacemos y pero vamos que con esto me has que apañado eh tu wave, tu linterna, tus puntas y con esto añadiendo un mecherito sería un kit EDC perfecto ups le he dado una pata al trípode espérate y nada más venga despedimos el vídeo y ya está venga cambiamos la cámara bien pues ya hemos visto este pouch ¿no? EDC del Decathlon la verdad que está muy 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 bien muy compartimentado y me ha gustado mucho y nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos